Hoy finalizó la séptima exposición canina 2014, evento que reunió a más de 200 ejemplares del Estado, del país e inclusive del sur de los Estados Unidos, quienes compitieron por su belleza para llegar a convertirse en el campeón nacional. Dicho evento fue organizado por el Club Canófilo de Chihuahua, en las instalaciones del gimnasio tricentenario, donde en esta ocasión participaron más de 60 razas de canes de diferentes para determinar el mejor de su raza. La competencia consiste en comparar a cada perro con un estándar que marca la Federación Canófila Internacional, en cuanto a su composición ósea, aplomes, el pelo, la mordida, la espalda, la cadera, cómo camina y su masa muscular, entre otras cosas. Esta exposición canina comenzó desde el pasado jueves y concluyó el día de hoy, donde se vivió un ambiente totalmente familiar. Cabe mencionar que durante el sábado y domingo calificaron jueces extranjeros, uno de California y otro de Texas, pues el jueves y viernes fueron jueces locales. Informo TV Dian.